Hola, ¿qué tal chicos? Nos encontramos en la comunidad terapéutica Puertas Abiertas junto a Johncito. El día de hoy les quería comentar sobre el tiempo que lleva Johncito acá con nosotros, que es de seis meses. Claro que sí, es muy poco tiempo, aún todavía falta que él siga evolucionando, que siga creciendo en todos los aspectos de su vida, porque nuestro proyecto con él no es simplemente haberlo rescatado, sino brindarle un nuevo modelo de vida. Claro, también debemos tener en cuenta que cuando él llegó no tenía mucha empatía con los compañeros, no le gustaba participar en las actividades, la gente nos pedía mucho verlo a Johncito, pero simplemente teníamos que hacerle uno que otro video así, por decirle esporádicamente, no lo podíamos hacer muy largo y extenso como ahora. Es decir, que él se encuentra bien, gracias a Dios, se siente bien, es lo que me puede demostrar, ¿no? Tanto grupalmente como individualmente hemos salido, hemos tenido conversaciones, hemos compartido una comida y demás, y gracias a Dios, él está bien. Él me ha compartido sobre lo que lo han tratado de humillarse, podría decir así, ha pasado mal de la gente, muchas de las veces por pedir algo de comida, un plato de comida, la gente se lo ha negado, por su condición, por cómo se encontraba. Creo yo que esas son una de las cosas que Johncito ha pasado duras en la calle, también lo de la familia, la pérdida de la abuelita, recuerda mucho a él ese episodio de lo que lastimosamente por su comportamiento la familia optó por dejarlo en las calles. Sí, igualmente, él me ha compartido mucho sobre las experiencias que tuvo con Jader, la primera vez que fue a la casa, Jader intentó ayudarlo, haciendo lo que se bañe, que se quede con él, me nombró Johncito, me hizo recordar que lo grababan, decía que él no sabía que estaba siendo filmado y demás, y después de ver los videos en las redes sociales, pues, él dice que le alegró, o sea, al ver que después él sí optó por el cambio el día que lo recibimos, le preguntamos si recuerda y todo eso él lo recuerda, y recuerda mucho a Jader, incluso hace una semana vino y Jader le preguntó, ¿te acuerdas de mí? Le dijo, claro, sí me acuerdo. Mucha gente se ha preguntado y se sigue preguntando qué va a hacer Johncito después de salir del setup de nuestra comunidad terapéutica, la verdad que aún todavía no tenemos tiempo para decir tal fecha Johncito tiene el alta, tal fecha Johncito va a salir, no, nada que ver. Nuestro proyecto con él es aún todavía extenso, pero lo que sí puedo decir es que va a mejorar mucho la calidad de vida de él, incluso tenemos propuestas del extranjero para llevarlo a vivir con él en una comunidad salesiana, unas personas que se van a encargar del cuidado de él y no solamente físico, sino también mental, o sea, siempre va a estar cuidado, va a estar siendo tratado por profesionales, ese es nuestro objetivo con él.